Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. En estos nueve días, todos estos días hemos reflexionado sobre la presencia de Nuestra Virgen de Coromoto en nuestro país y en nuestra vida. Traemos a nuestra memoria todas esas personas que desean que recemos por ellas, que pidamos a ti, Mamita María, por las necesidades, por todo lo que se está viviendo en este país. Por eso, Mamita María, deseamos que seas tú la que nos ayudes y la que intercedas a través de tu Hijo. Deseamos la ayuda de Nuestra Señora de Coromoto. Bendita seas, Mamita María. Bendita seas, Patrona de Venezuela. Gracias por ser nuestra Madre, la Madre de Jesús y nuestra Madre y nuestra Patrona. Amén. Iniciamos con mucho amor. Vamos de la mano ya hoy ocho días. Mañana finalizaremos y el lunes será esa solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto, esa Patrona de Venezuela, que siempre ha estado consagrada a todos nosotros los venezolanos. Mamita María de Coromoto, tú tienes allí en tus brazos a tu Hijo. Tú bendices y nos llenas de mucha gracia a todos nosotros y a Venezuela. Guíanos y que seas tú, Mamita María, la que siempre nos curas con tu velo maternal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, nos ponemos bajo tu santa presencia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en tu presencia, Señor. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento de esta novena. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia, celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra. Llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén. Día octavo. María vencedora de los miedos. De la palabra de Dios. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un aspecto propio de la condición humana. El miedo con sus secuelas de angustia, de tristeza, depresión. Debido a las diferentes situaciones que hemos pasado, el miedo se ha convertido en el estado fundamental del hombre moderno. Tenemos un miedo a todo y a todos. A la vida, a la muerte, al pasado, al futuro y también al presente. Miedo a las responsabilidades, a los compromisos estables, al fracaso, a la guerra, a la delincuencia, miedo al dinero, al poder. Miedo a hacer amigos y miedo a perderlos. Miedo a la soledad, a la incomunicación y al aislamiento. Y un gran miedo a sí mismo. Y hasta la felicidad efímera e incapaz de llenarnos. Aquí nos preguntamos, ¿qué se puede hacer ante ese miedo tan generalizado y que sume a tanta gente y la paraliza en su camino hacia la madurez y a la postre hacia Dios? Y a la vez, ¿qué tiene que ver la Virgen María en todo esto? Comencemos con recordar la vocación única de María y su extraordinaria misión en la historia de la salvación? Al recibir el saludo del ángel, María se conturba, pero tiene la dicha de oír la gran palabra. No temas, María. En el mundo actual, en que el miedo ha llegado a ser el clima normal y paralizante. Nadie mejor que María puede ayudarnos a salir de él. Ella nos hace experimentar la ternura del Padre Dios a través de su ternura maternal. ¿No es María el rostro materno, compasivo y misericordioso del Padre? Con una confianza así, no habrá lugar para el miedo. Oración. María de Coromoto, vencedora del miedo, te pedimos que nos protejas y nos libres de todas nuestras angustias y haz que nunca perdamos el sentido de la vida y te pedimos que nos des el valor necesario para estar siempre al lado de la verdad. María, sé nuestra luz y nuestro caminar para que nunca tengamos miedo. Amén. Que la Virgen Santísima, nuestra Señora de Coromoto, bendiga a Venezuela, a cada uno de los venezolanos, estén donde estén. Renueva la fe, nos una como hermanos y nos haga crecer como país. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo Venezuela. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de su amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Querida y tierna Madre María, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús. Y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, dennos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, bendícenos a todos los venezolanos y llévanos siempre bajo tu manto maternal. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos. Oración por Venezuela a Nuestra Señora de Coromoto. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria Venezuela. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie. Solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos decimos, Venezuela vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén.